Muy buenos días queridos estudiantes del quinto grado de primaria. Bienvenidos a la última clase del área de matemática correspondiente a este segundo bimestre. Bien, antes de empezar con nuestra actividad vamos todos a ponernos en presencia del Señor y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bien, queridos estudiantes vamos a trabajar el día de hoy el tema de gráficos circular porque anteriormente ya hemos trabajado con lo que es este gráfico de barras y gráfico lineal. Bien, nuestro propósito es representar los datos en un gráfico circular y también interpretar la información porcentual de un gráfico circular. Bien, para representar datos también podemos elaborar un gráfico circular el cual se construye dividiendo un círculo en regiones, cada una de las cuales es proporcional al porcentaje que se quiere presentar. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros elaboramos un gráfico circular. Bien, acá tenemos, dice, representa un gráfico circular los porcentajes de la música preferida de un grupo de personas. Muy bien, acá tenemos la información y ya lo tenemos en una tabla, correcto, el tipo de música que está al lado izquierdo y la cantidad de personas que lo prefiere, haciendo un total de 200 personas. Bien, para elaborar nuestro gráfico circular vamos a tener que completar esta tabla, vamos a añadir con tres columnas más, de esta forma. Añadimos tres columnas de las cuales en la primera va a tener que ir la frecuencia relativa, luego el porcentaje y por último vamos a poner el ángulo en el que va a pertenecer cada tipo de música en el círculo, correcto. Bien, entonces empezamos con la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Fácil. Dividimos cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Así, por ejemplo, tenemos acá la primera que es 20, le dividimos entre 200 que es el total que es igual a 0,1. La siguiente frecuencia, 40 entre 200, 0,2. La tercera frecuencia, 70 entre 200, 0,35. 40 entre 200, 0,2. Y la última frecuencia, 30 entre 200, es igual a 0,15. Muy bien, una vez ya dividido, ya tenemos toda la frecuencia relativa, todos los decimales, lo tenemos que sumar. Al sumar nos tiene que dar 1. Muy bien, pasamos a la siguiente columna que es el porcentaje. Para calcular el porcentaje, niños, niñas, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada frecuencia relativa, las que están de color rojo, cada décima lo vamos a multiplicar por 100. Observen. Así, 0,1 por 100 es igual al 10%, 0,2 por 100 es igual al 20%, 0,35 por 100 es igual al 35%, 0,2 por 100 es igual al 20%, 0,15 por 100 es igual a 15%. Muy bien, ya una vez ya tenemos todos los porcentajes, sumamos, tenemos que hallar el total, al sumar todos los porcentajes, tenemos que hallar el total, al 100%. Y por último, vamos a la última columna, que es la medida del sector, o sea, qué parte, qué región va a representar cada tipo de música en el círculo. Para ello vamos a encontrar el ángulo que va a ocupar cada tipo de música preferida. Bien, entonces lo que tenemos que hacer, queridos estudiantes, es multiplicar el porcentaje por 360, que equivale a una vuelta de la circunferencia, ¿correcto? Entonces vamos a multiplicar 10 por 360 entre 100 es igual a 36 grados, ya tenemos para el primer tipo de música. El siguiente, 20 por 360 entre 100 es igual a 72 grados. El tercero, 35 por 360 lo divido entre 100 es igual a 126 grados. 20 por 360 entre 100 es igual a 72 grados. Y por último, el último porcentaje, 15 lo multiplico por 360 entre 100 es igual a 54 grados. Si nosotros sumamos todos los ángulos, vamos a llegar a 360 grados, que equivale a una vuelta. Muy bien, ya tenemos nuestros porcentajes en la tabla, ya tenemos el ángulo que va a ocupar cada tipo de música en el círculo, entonces procedemos a elaborar nuestro gráfico circular. Hacemos un círculo, ya desde el centro del círculo, hacemos una línea horizontal hacia el lado de la circunferencia, hasta la línea de la circunferencia. Así, en forma horizontal, agarramos nuestro transportador, ya lo ponemos en esta forma, que coincide el centro del transportador con el centro de la circunferencia. Y lo alineamos con la línea horizontal y nuestro transportador. Y empezamos a contar desde cero. Buscamos el primer ángulo que tenemos acá, en la media del sector, que es 36, ubicamos acá, tenemos desde acá 0, desde el 30, un poquito más adelante, lo ubicamos a 36 grados. Y hacemos una línea, trazamos una línea, agarramos una regla y tracemos una línea que pase por 36 grados. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro primer sector en el círculo. Vamos con el siguiente, 72 grados, tenemos 72 grados. La última línea que tracé, en esa última línea que tracé, tengo que poner nuevamente mi transportador de esta forma, ok, que coincide el centro de la circunferencia con el centro del transportador. Ubicamos el ángulo 72 grados. Nuevamente contamos desde cero y ubicamos el ángulo de 72 grados. Trazamos una línea nuevamente desde el centro hasta la circunferencia y ya vamos a tener dos sectores. Siguiente ángulo, 126. En la última línea que tracé, ubico mi transportador nuevamente, todo en el centro. Y luego ubicamos el ángulo 126. 120 acá lo tengo y 126 un poco más adelantito, correcto. Trazamos una línea nuevamente desde el centro hasta la circunferencia, ok. Nuevamente, ya tenemos en este caso tres sectores, nos faltarían dos, correcto. Entonces vamos con el siguiente ángulo que es 72 grados. En la última línea, la última línea que trazamos, ubicamos nuestro transportador nuevamente en el centro y ubicamos el ángulo de 72 grados. 72, trazamos una línea desde el centro hasta la circunferencia. Muy bien. Entonces de esta manera ya hemos dividido nuestro círculo en cinco regiones. Lo que tenemos que hacer ahora es poner un color para cada tipo de música y luego representarlo con sus porcentajes. Entonces quedaría así, de esta manera. Un color diferente, fíjense, para cada tipo de música, ahí tenemos lo que es la leyenda, también tenemos el título, que es la preferencia musical, correcto. Y los porcentajes correspondientes, que lo tenemos en la misma tabla. Muy bien. Pasamos al ejemplo número dos. En el gráfico circular se presentan los resultados de un estudio realizado a 450 personas sobre el diario que leen con más frecuencia. Muy bien, acá tenemos cuatro tipos de diarios, todos están representados en el gráfico circular, cada uno con un porcentaje. Respondemos a esta pregunta, ¿qué porcentaje no leen diario en mi país? El diario en mi país, los que leen son el 34%, todo lo que está de color azul es el 34%, y los que no leen se supone que son todo lo que está fuera. Entonces ponemos acá, no leen diario en mi país los porcentajes que están fuera, ¿no? 22, 16 más 28, que equivale al 66%. Pregunta B, ¿cuántas personas leen el diario Prensa Libre? Muy bien, Prensa Libre de color naranja. No tenemos la cantidad de personas, pero sí tenemos el porcentaje porcentaje y tenemos el total de personas y ya podemos calcular. Haciendo una simple operación, fíjense, multiplico el porcentaje por el total de personas, 28 por 450 y lo divido entre 100. A ver, 28 por 450 es 12,600, entre 100 es igual a 126, quiere decir que 126 son las personas que leen el diario Prensa Libre. Tercera pregunta, ¿cuántos leen el diario la voz? La voz y regional, muy bien, de la misma manera. La voz, multiplicamos su porcentaje que es 16 por el total de personas, entre 100. Es igual a 7200 entre 100, igual a 72. 72 personas leen el diario La Voz. Muy bien, ahora calculamos la regional, multiplicamos su porcentaje que es de color amarillo, el 22, y multiplicamos por el total de personas y lo dividimos entre 100. 22 por 450 es 9900, entre 100 es 99. Muy bien, pasamos al ejercicio 3. 400 fueron encuestadas sobre el equipo de fútbol de su simpatía. Bien, ahí lo tenemos, los cuatro equipos y cada cual está representado en el gráfico circular con un porcentaje. Respondemos las preguntas, ¿cuántas personas son hinchas de cada equipo? Muy bien, acá tenemos, vamos a calcular, ¿correcto? ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos, como anterior, multiplicamos su porcentaje por el total de personas. Empezamos con el equipo de las águilas. Multiplico su porcentaje que es 26 por 400, el total de personas, y lo divido entre 100, que es igual a 10400 entre 100 es 104. Para el equipo de cruz azul, multiplico su porcentaje que es 40 por 400 y lo divido entre 100, que es igual a 16000 entre 100 es igual a 160. Tercer equipo, 11 amigos, multiplicó su porcentaje, miro la gráfica que es 18 por 400 y lo divido entre 100, y esto va a ser igual a 7200 entre 100, 72. Y por último el equipo de las católicas, multiplicó su porcentaje que es 16 por 400, que es el total de personas y lo divido entre 100, y esto va a ser igual a 6400 entre 100, igual a 64 personas. Respondemos a la siguiente pregunta, ¿cuántas personas prefieren cruz azul más que el equipo de las águilas? Ya hemos calculado, el equipo de cruz azul es 160 personas, y de las águilas es 104, ya calculamos anteriormente. Entonces lo que nos piden acá es cuánto más, o sea, vamos allá a la diferencia, ya por cuánto es la diferencia entre el cruz azul y las águilas. Entonces tenemos que restar la cantidad de personas que prefieren cruz azul menos la cantidad de personas que prefieren las águilas. 160 menos 104 equivale a 56. Muy bien, queridos estudiantes, eso fue todo. El día de hoy no se olviden de descargar la ficha de trabajo, lo resuelven y lo suben a plataforma. Si tienen alguna duda, por favor comuníquese inmediatamente con el profesor. Muy bien, que tengan un excelente día, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima clase.